Saludos, saludos, ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buen día, pues acá andamos de camino hacia el entrenamiento del Barcelona Femenín, pero bueno, no quería perder la oportunidad para platicar con ustedes de un tema que ha comenzado a surgir bastante en las últimas horas y que se ha alimentado de algunas noticias, ¿No? Que es la situación de Rodolfo Pizarro y de Alan Pulido, si es que pudieran regresar a Chivas. Son dos jugadores que fueron legendarios, dos jugadores que se convirtieron en ídolos de la afición en su momento y que dejaron títulos, o sea, por algo tuvieron ese reconocimiento de ser idolatrados por la afición. Pero que esos grandes momentos que vivieron con Chivas, ya estamos en 2024, eso fue de 2016 a 2018, ya pasaron seis años, seis largos años. Los jugadores son más veteranos, los jugadores, este, en el caso de Pizarro, por ejemplo, ha venido mucho a menos, tanto así que en Grecia prácticamente no jugaba, y eso que tenía a Matías Almeida, o que tiene a Matías Almeida como su técnico en el AICA. Entonces es evidente que a mí en lo particular, sobre todo el caso de Pizarro, no me gustaría que regresara a Chivas, ¿No? Creo que es un jugador que su nivel ha venido a menos, que no le fue bien en Monterrey todavía lo hizo bien, pero en MLS con Miami ya no le fue bien. Ahora en el AICA, más allá de que fue campeón, pues en lo particular no le ha ido bien tampoco. Entonces, como criticamos, por ejemplo, que llegue Gobea, o criticamos que llegue Daniel Aguirre, Ah, pero si llega Pizarro, fichajazo. No, 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 no. Hoy el nivel de Pizarro está lejos de poder ser digno para representar a una institución como Chivas. Y esto ha surgido a raíz de que se publicó la información sobre su contrato, que está a punto de expirar. Pues qué bueno, ¿No? No porque está a punto de expirar significa que Chivas tiene que ir y traerlo. Y hay otro tema. Rodolfo Pizarro no es bienvenido en Chivas. Rodolfo Pizarro fue uno de los jugadores que tuvo problemas. Se habla incluso de que hubo una ofensa hacia la familia Vergara, y pues esta situación no la van a tolerar, y no le van a abrir las puertas de nueva cuenta. Con Pulido, y es que el jugador también sube ahí a su Instagram saliendo del estado del Kansas City, y una canción ahí, media insinuando que quisiera volver a Chivas. Bueno, yo se los digo, Alan Pulido tuvo la oportunidad de volver hace un año. Y no sé si ustedes se acuerdan, bateó a Chivas. Incluso se manejaba el hecho de que Alan Pulido habría utilizado a Chivas para obtener una mejor oferta del Sporting Kansas City, que al final le salió porque se cuajó en dinero Alan con ese contrato que le ofrecieron. Entonces, pues yo creo que tampoco Chivas quedó con muy buen sabor de boca después de esa situación. Después de darse cuenta que simple y sencillamente fueron utilizados para encarecer las pretensiones del jugador y que pudieron tener un mejor contrato con Kansas City. Así es que yo se los digo, déjense de fantasías. Son dos jugadores que le dieron muchísimo a la institución, pero el hecho de que se lo hayan dado a Chivas hace seis años no va a significar que hoy vengan y hagan lo mismo. Una. Y dos, ¿cuál es la necesidad de querer volver a tener a estos jugadores cuando ya construyeron una historia de éxito y que nadie te garantiza que vuelva a ocurrir? ¿Qué quieren? ¿Que Pizarro, que es bienvenido en Chivas, termine abuchado? ¿Que Pulido, que es bienvenido en Chivas, también termine abuchado? Es un poco como lo del chícharo. La gente lo pedía, lo pedía, lo pedía, lo pedía, lo pedía. Se lo traen y ¡ah! ya no jugó bien. ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo por esa parte definitivamente no estoy de acuerdo. Y con respecto a lo que sí se ha venido haciendo oficial y que sí se ha venido confirmando, pues está el tema de estos refuerzos que la directiva ha traído para fuerzas básicas que lo han hecho desde que llegó Fernando Hierro y ahora Fran Pérez y Juan Carlos Martínez continúan con esa tendencia. Llegaron un par de chicos del Atlas, uno de ellos se llama Daniel Cervantes, que son grandes prospectos, por alguna razón Grupo Orlegui los dejó libres y Chivas dijo venganche para acá, se los trajo. Entonces ahí está el Guadalajara trabajando bien en esa parte. Y el tema con el trabajo de fuerzas básicas, pues es que los resultados no se ven al otro año. Pues es un proceso de tres, cuatro, cinco años. Son jugadores que tienen que ir sumando minutos, perfeccionando su juego, madurando, hasta que puedan alcanzar el nivel necesario para poder estar en la primera división. Entonces, pues más allá de que se están haciendo bien las cosas ahí en esa zona, pues los resultados no son de inmediato. Tardan un poquito en poder cuajar. Eso está clarísimo con respecto al equipo de las Chivas. El calendario ya se dio a conocer. El Guadalajara debuta el próximo día 6 de julio. Lo harán en la cancha del Estadio Akron, recibiendo a Toluca. Ese es el primer juego que tiene Chivas programado. De las fechas importantes, está el Clásico Nacional en la jornada 7. Falta la sede. Es un partido que no tiene sede definida todavía. Pero se dice que la sede podría ser el Estadio Jalisco. Habría que ver. Al final, el América tiene el Estadio Ciudad de los Deportes como casa, pero se ha mencionado, se ha barajado esta posibilidad de estar de road trip por todo el país, circulando por todo el país, para que el equipo sea local en diferentes plazas. Entonces, pues habrá que ver ahí qué pasa. Estaría interesante que fuera el Clásico Nacional en el Jalisco, pero bueno, eso ya lo decidirá en su momento el equipo de la América. 14 de septiembre está programado ese duelo. Y de las fechas importantes, está el Clásico Tapatío en la fecha 11. El partido contra Cruz Azul es fecha 9. El debut es en casa contra Toluca en la 1. Chivas cierra el torneo en el mes de noviembre contra San Luis también en casa. Más o menos ahí es un poco del calendario del rebaño sagrado. Para concluir, pues nada más recordarles que por ahora el equipo se mantiene allá en Cancún, Quintana Roo. Siguen haciendo sus trabajos de pretemporada de la mano del técnico Fernando Hierro para tratar de llegar de la mejor manera posible al próximo torneo. Ya están los refuerzos, además de Bruce Elmes Mari, a quien no han anunciado todavía, pero ya está trabajando ahí con los muchachos. Y en Chivas, pues están listos, ¿no? Tratando de hacer bien las cosas para que el próximo Apertura 2024, pues el bueno, que sea el torneo donde el Guadalajara pueda aspirar a ganar de nueva cuenta un título. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Bye.